Orar Es soñar con tu amor En un mundo de paz Cual divina oración Besar tu boquita sensual Poder estrechar tu figura ideal Orar Es poder convertir Una dulce ilusión En milagro de amor En vivir un ensueño Cual sentida oración Orar Es soñar con tu amor En un mundo de paz Cual divina oración Besar tu boquita sensual Poder estrechar tu figura ideal Orar Es poder convertir Es poder convertir Una dulce ilusión En milagro de amor Es vivir un ensueño Es vivir un ensueño Es poder convertir Es poder convertir Es poder convertir